Quiero que esta sea mi mejor canción La más bonita, más sentimental Para cantarla con el corazón A lo más lindo que en el mundo hay Se sueña ir a Francia a ver la torre Isabel Que gran tentación Dicen que Venecia es una maravilla Que no tiene igual Se habla de la hermosa capilla Sistina Templo del creador Y de Disneylandia que deslumbra Aquel que la va a visitar Pero no es eso lo que quiero cantar Es más bonito por lo que yo me inspiro Pero no es eso lo que quiero cantar Es más bonito por lo que yo me inspiro